El calendario marca un mes y ya se siente como un año Mis recuerdos deshojados chocan contra el techo y la pared Quiero estar a tu lado leyendo tus manos Aprendiendo de ti, de tu historia sin fin Sin pensarlo hoy te escribo, me imagino contigo Cuanto te diré cuando te pueda ver Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Hasta recuperar Ay, puede que esta sea Otra canción más de amor Pero ¿quién no suspira con locas historias de dos? Ahí voy a escribir mucho más Hasta poder plasmar Todo, todo, todo eso que crees en mí Y en mis labios yo sé que tu beso es de miel Te tengo muy cerca ahí Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame Hasta recuperar Todo lo perdido Ya no quiero esperar Sueño con ese lugar Donde en el cielo habrá volar La página de un triste Calendario al bebé Bésame, 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 bésame Hasta recuperar Todo lo perdido Bésame, 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 bésame ¡Bienvenida! Van de la mano y contar un poquito de tu historia, también comenzaste a los 14 años cantando jazz, cantando en los clubes de jazz, ¡qué maravillosa experiencia! Partí a los 14 años en una banda de jazz tradicional, era una banda de 8 músicos, todos tenían más de 40, 50 años, algunos tenían 80 y yo de 14 llegué con mi uniforme. Con mi uniforme, muy chica, me enseñaron todo lo que es música, sobre cómo presentarse, sobre la música más tradicional y actualmente con mi proyecto Cantautor busco rescatar algunas de esas cosas que aprendí con ellos. Oye, este proyecto Cantautor que ya llevas, que ya te ha llevado a muchísimos escenarios y también a mucho reconocimiento. Sí, afortunadamente. Hiciste el opening de Michael Bublé, ¿qué fue eso? Imagínate en el Movistar, maravilloso. Sí, tuve la oportunidad de telonear a Michael Bublé en sus dos fechas que tuvo aquí en el Movistar Arena en noviembre, fines del año pasado. Y bueno, yo tenía entradas para el concierto, así VIP, mi sueño era cantar con él. Las tenía desde el 2019 para un show que era el 2020 y se postergó dos años. Tiempo suficiente para yo poder armar mi proyecto, lanzarlo como solista y así calificar para poder telonearlo. Y bueno, viniendo del mundo del jazz, él debe ser uno de los crooners, los cantantes de jazz más importantes de la última época. Entonces, me hacía mucha ilusión y fue una tremenda experiencia poder conocerlo también. Oye, maravilloso. Qué lindo, me imagino que sueños cumplidos, pero que hay muchísimos más también. Sí, siempre construyendo. ¿En qué sueños estamos? El más cercano, yo creo que sería genial poder tocar en el Teatro Municipal de Santiago. Siempre es un escenario importante y creo que a grande plazo, ya que estamos en época de Festival de Viña, también creo que sería una buena meta. Una buena meta. Sobre todo, bueno, tu mezcla es muy linda entre jazz, pop. ¿Cómo lo definiría la música? Me gusta rescatar mucho lo tradicional, el uso de los instrumentos, la grabación de las interpretaciones. Tal como es, realmente grabar las cosas con ese sentido humano, por decirlo así. Que a veces entre tanta tecnología se puede quedar atrás. Entonces, grabar todos los instrumentos y diversos arreglos, también las letras. Entonces, son aspectos que me gusta ir cuidando y siempre con guiños y recuerdos a lo que es la música retro y a todo lo que fundó la música popular de hoy en día. Oye, maravilloso, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos encontrar, Antonella? Bueno, muy invitada a que descubran mi proyecto a través de Instagram. Estoy siempre subiendo todas las novedades. En las plataformas musicales, en Spotify y YouTube están las canciones y los videoclips. Y bueno, también si quieren ver el show en vivo, ya que ahora se puede y está muy activo, el 1 de abril está el Festival WOMAT en Plaza La Paz, Recoleta. Es una actividad gratuita, abierta. Así que eso va a estar muy entretenido, con un gran line-up internacional y creo que va a ser una gran instancia de ahí también. Una tremenda instancia también para celebrar hoy día el Día del Amor con tu música, con tu proyecto. ¿Corazoncito está solo? Actualmente está. Bueno, pero la próxima canción que les voy a interpretar tiene que ver con eso. Va a dedicar a todas las parejas que están con amor a larga distancia. ¿Amor a larga distancia? Me imagino que el tuyo está así. Sí. Pero lo importante es eso. Vamos a también seguirte en redes sociales, Antonella, para poder estar atentos a todos tus espectáculos, todos tus shows y a tu música. Gracias por compartir hoy día con nosotros. No, gracias a ustedes. Felices. Felices de poder compartir música chilena, música tan hermosa en este Día del Amor. Y nos vamos con el tema ese, para amor a la distancia. Súper. París, para todas las parejas que siguen enamoradas, pero tienen que separarse y ojalá algún día volver a reencontrarse. Vamos con ese tema. Y nosotros, Nachito, después de eso nos separamos de nosotras. Sí, es por cariño. Así que nosotros nos vamos a dejar con esta música y también anunciarles que viene muchísimo contenido más hasta la una de la tarde. Ya nos vamos a encontrar con Karim y con Francisco, pero ahora estamos con Antonella cantándonos Amor a la distancia. Muchas gracias. Esto es París. Prendo un incienso al despertar. Subo las cortinas para verlo madrugar. Recorro los pasillos tan bien decorados. Todo lo imaginado acá se cumplió, pero el parabriso en sepia y tu música no es nueva. Mis ideas tienen celos de tu felicidad. El horario destinado hay viste más delgado que será estar contigo antes de comer. Y si en un café volvemos a coincidir. Todas mis vidas llegan a ti. Pienso, hablo y pienso que me quiero ocultar. ¿Qué pasa si no tengo la madurez emocional? Solo quiero ser querida en la misma medida. Mi receta tiene azúcar y la tuya mucha sal. El avión despega y sube la marea. Limpia el polvo de los sueños juntando voluntad. Tranquilo sin mí. Vibra en las calles de París. Quis en un café volvemos a coincidir. Todas mis vidas llegan a ti. Pa, 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 pa Todas mis vidas llegan a ti